pues bueno mi gente buenos días buenos días les comparto un poquito de esta mañanita y la licencia no se conviene amanecer por bien verdad feliz y contenta yo amanecí muy bien espero que ustedes están bien ya que son las 5 las 5 con 20 minutos vamos a ir seguimos cantando gallitas por ahí voy a quedar un poquito callada y se escucha se escucha todavía amanece viento oscuro todavía y vamos a ir para acá yo me levanté temprano porque porque quiero hacerme un pozolito la ropa no la atendió yo ni este ayer porque sabía que quería llover en la tarde pero no llovió miren está bien estrelladito el cielo no llovió no llovió entonces aquí andamos temprano voy a hacer mi mi cafecito me voy a dar una peinadita encima de unas trencitas para ponerme a este a coser la cabeza de cuchillo mientras me pongo a limpiar la cocina vuelve a la cocina vuelve a mi cocina y a a ver que más a lo que me pone el alumbre es que les queríamos a cantar de los galles pero ahora no quieren cantar muy bien allá está el mío también canta chulo ahí está con la ballena si se escucha algo verdad le voy a poner a limpiar mi cocinita y a ver que más hago que miren voy a poner a limpiarla limpiar las barritas todo esto y aquí ya me envió está dormidito él él está dormidito y yo me levanté temprano son cinco y media ya os dejo voy a a este a preparar mi cafecito muy muy buenos días mis chuladas como están el día de hoy espero que todos hayan anochecido amanecido con bien en este hermoso hermosa y bendita mañana hermoso día que tengan un buen día miren yo aquí ando aquí trabajando ya que me quiero hacer un un pozo solito y pues aquí andamos y echando lavada a la vez vean nada más que la manguera de la de la lavadora se no sé que le hicieron ahí un hoyo y ya no sirvió entonces ya le cortamos ahí un pedazo y ya le ponemos una bolsa ahí aquí andamos mis chuladas y estoy cociendo aquí ya la cabeza unos kilitos de carne y ahorita vine a verla para quitarle todo esto que tiene aquí ya saben que todo eso yo se lo tiro ahí bien mis chuladas dije que les iba a compartir mi pozo solito que me hiciera y pues aquí estamos quitándole toda esta cochinada aquí unos dicen que es mugre no sé que sea mugre porque la ve muy bien hay que lo que suelta aquí verdad porque como va a ser mugre pues no sé cómo le dicen a a esto que le quitan va a estar buen pozo solito porque este tiene tiene lo de una cabeza de de puerco y dos kilos de pierna según digo que estoy grabando para para enseñarles este ando grabando por otro lado ay mis chuladas considérenme considérenme compréndanme si a veces digo algo que no que no debo decir no lo digo bien disculpas ando este todavía ando malita no se me quiere quitar esto lo de cabeza así amanezco todo lo de cabeza y y mi noca voy a tomarme dos pastillas con tal de que se me quite porque si no no se me quita esto de lo de cabeza y ya tomándome las pastillas estoy bien a gusto ustedes creen además que que creen que le metí aquí la dos kilos de carne ay se me vea la cuchara dos kilos de carne estuve esperando que se descongelara bien pero no no quiso muy bien ay no se espere viene y se la venta aquí pero no se quiere despegar despegar o ya se despegó ya ya ahí va ahí va ahí va ya pues voy para allá y ahorita regreso a seguirles compartiendo mi chulas miren mi chulas yo les había dicho que que no se quiere descongelar bien la carne y se le aventé todos los dos kilos de pierna ah ahorita ya lo estamos despegando la demás ya está lo de la cabeza ya está pero ya está está roja todavía miren ahora la vamos a despegar aparte para allá echarla para allá me está ayudando mi yoni ajá está cruda está cruda y lo de la cabeza pues ya está bien cocido eso lo vamos a sacar para para dejar que se enfríe despegarlo esa es cabeza ah no échalo ya ahorita ahí para que se acerque ándale esta aquí mimi chula aquí está el muchacho a quien te quiere a ver ponernas debajo del casero la chales chales manito allá pues salen de sartén aquel me está ayudando mi huachito nada más que que saca un pedazo fue este y que se le resbala y que se quema y que me quema guachito ya así déjalo hijo ahorita acaba de ser acá sácala acá mi amor me está ayudando ¿quieres un qué? un chef no te va a caer no te va a caer si no vas a quemar todas las caray así ya están así ya están pero te vas a traer un cosito hijo la carne era nada más aquel dos kilos juntos no la cebolla no la es barata tira vendrás quemando otra vez eh esa es de la quijada esa es de la quijada es la quijada apriétale bien si no me quemas no pasa nada oiga no pasa nada nomás me quemo es una guantada es una gotita que te cayó es una gotita ay me cayó en la pierna y en la mano no dije nada me quede esa y déjala déjala la cebolla le puse cebolla le puse una cebolla dile que quiero Belinda le puse una cebolla y dos cabezas de ajos que voy que voy de que lado tortillas ah pues que venga ahorita 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 yo voy bueno voy por las tortillas mi gente bonita y ahorita regreso mi chulada vamos a volver a poner la carne no la despegase como quiera si la despegase va a salir igual este ya habla la cabeza ya esta bien cocidita vamos a dejarla la carne que se coza bien la cabeza que se coza bien me lo llevo para allá para que se enfríe y ponerme a a como se dice Johnny a deshebrar, desmenuzar, despegar no quiero comer despedazar guachima se quemar a destazar a destazar no destazar no a que a desmenuzar ah pues no desmenuzar bueno hace la pedacita para que no se entiendan no ajá ah no entonces va a ser picada porque para viste es picada no pero es lo mismo no el visteo no lo puede desmenuzar con los dedos es tipo igual es tipo igual se pica en tabla y esta no va a picar en tabla ay a ver mi gente quien tiene la razón Johnny o yo ay déjame en su comentario quien está diciendo mejor dice Johnny que vas a que lo van a que a que a picar yo digo que la vamos a desmenuzar que no es pechuga bueno a descarnar a descarnar a descarnar a descarnar porque tiene hueso si ya 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 le vine yo a descarnar John tu no sabes a ver que entonces a que yo estudié ya matemáticas estudias matemáticas a estudias matemáticas cuantos sacabas en 10 ya chale ya la salga cociendo porque todavia esta rojita la se puede bien la carne de gato ahí debes entrarse pa la carne de gato la carne de gato la carne de gato callate que es carne de gato callate Johnny no es cierto mi gente eso les enseño la que 7 gatos les voy a enseñar la miren y dicen que no se riren no lo vieran como es dice que ahí son 7 gatos te falta el otro allá esta allá son 2 ah y cuantos gatos tenias matamos 7 ah tenias 9 ah dice que matamos 7 gatos eran 9 entonces quedan 2 miren no le crean es de cuchito es de cuchito eh mas que este guion es tremendo bueno ahorita aquí tenemos las pescillas para comer carne ahorita vamos pues listo mi chulada a ver quien tuvo una razón ahi me lo dejan en el comentario Johnny o yo tu dijiste que le ibas a que a destazar Yo le di que le íbamos a Dijís a picar también Ajá, dije a picar también Y yo dije que le íbamos a deshebrar Pero deshebrar no es pechuga Ahora sí que díganme quién tuvo la razón No, porque no la deshebran Por eso estoy diciendo pues que no es pechuga Pues Y yo no, como dije Entonces así fue como nos quedó, vean Bien finita Bien finita, dice Yoni Este Ya que tengo el caldito Ya está el grano cociéndose ahí ¿Cuándo vas a acabar así? No se quemar gallo Ya ven mis chuladas Ay dicen, ay mi Yoni, bien Que se ríen hombre Se pasa Yoni ¡Eh! Pásale Este Ah pues un guachito que no, vieron Me cortó las greñas Va y me hace mal Y me las está arrancando una por una Y no, le voy a sacar pelona A ver Dale Échale Y pues aquí vamos a echarle aquí Unos días Lo estás tirando papi Con cuidado No me está cortando Unos días compadre Aquí está mi compadre Alexis Ah ese pollito Mi compadre Porque me regaló una virgencita No, ella me regala dos Cuando va por allá de paseo Me trae Mi virgencita Nada más que yo no las he puesto Porque ya ven que recogí todo de ahí Porque Este Por la polvadera Y no, la limpié y todo Y la recogida No la guardamos Entonces ahorita ya Ya van a acabar de echar Eso Hoy primeramente Dios Y este ya Vamos a ir a limpiar Ahí Aquí compadre Que si me prestaba tantito Su marcarita Para moler unos ajos Oh si ya está Está en la cocina Ahí debajito Donde tengo los ajos Ahí Antal man de rojo Ajá Antal man de rojo Entonces aquí No vas a dejar sin carne Este Ahorita voy a moler el chile Échale ya con el sartén Pero que ahí te vas a quemar Ya con el sartén ¿Con sartén? Sí Ya ve ¿Quién metió el sartén? Porque ahí con el sartén Era Johnny Contrólate No Lo vieran guachito Ya barrió Ya tendió las camas Ahorita nomás queda Miki Acercito El mío El tuyo ¿Me vas a ayudar a lavar trastes? Ah no Dice que no Que me va a ayudar a lavar trastes Bueno Ese es mi quehacer Ahorita voy a moler el chile Mientras Aquí lo voy a dejar No vamos a hacer Arte posor Me evita la pestañuda Pero pues no está Que no se le puso Enferma a su abuelita A ver si viene Hoy Y le toca Mientras lo voy a dejar así Mira que voy Y muero el chile Y ahorita regreso Y le sigo compartiendo Les comparto Todos los trastes Que voy a lavarme A quien gusta Ayudarme a lavar trastes Ven Ahorita de nuevo Voy a moler el chile Lo que voy a acabar de ensuciar Para este Venir a lavar Todos los trastes Porque ya yo Ni he hecho que hacer Y ya no me ayuda Ajá Entonces Voy primero a aquello Porque ya Ya tengo hambre La verdad Ya yo Ya atendió las camas Ya la dio No hay falta a mí Pues ya estoy acá Mis chuladas Por ahí para Elvina de Guzmán Saluditos Mis chulas Que dice que ella quiere verme En la cocina aquella Pues ya ando allá Mira Ya ando allá Ahorita les enseño Como ando de peinadita Más que ando Para ir para acá Ando tan estresada Bien aquí Lo que le voy a poner Ajo siempre larga Sabe que cuando Lo voy a hacer En chile rojo Pues No lo espero Porque lo voy a A colar Ahí está Lo que le voy a poner A mi pozorito Ya tenía Tiempo Que este Tengo ganas de pozorito Y ahí está Lo voy a cocinar Y ya no me faltaría El orégano Pero ya que Que refrie el chile Porque lo voy a refreír Esto yo no los puse A asar Nada más Se pudo remojar Todavía más trastes Mis chuladas Todavía más trastes Miren Ahí está Mi chilito Ya lo voy a A sazonar Para irse a poner allá Aquí ando Mis chuladas Aquí ando Para allá Y para acá Ando con un dolor Muy grande aquí Vean Me duele muchísimo Ya tengo acá Calentándome A ver si me escuchan Mis chuladas Cocinando Y platicando A ver si me escuchan Aquí este Les digo Pues le llamanas de puzón Y pues la tía Licha Le va a hacer Su pudo solito Les digo Que más trastes Todavía Más trastes Aquí ando Mis chuladas Cocinando Ya querido Que me levanté Temprano A oír Como cantaban Los rayos Y parece que Si cantaban En el momento Que yo me levanté Por ahí Que andaba grabando Voy a A sazonar Mi chilito Para irse a poner allá Ya para poner A lavar trastes Porque Ya no caben En el lavadero Cualquier Cualquier cosita Es casi Un montón De trastes Ay cuando Mata Puche Ay no Pienso yo Puche o mole Mucho traste Sucio Y que me voy a hacer Una estrescita Si me las hice Ahí Me va a ayudar Mi camarógrafo A grabar Deja A sueltar Girar un poquito Más El aceite Para Sazonarlo Si me digo Que me levanté Temprano Temprano Me levanté Y ahí anduve Anduve Y me iba a poner A lavar trastes ¿Verdad? Pero No estaban todavía Tan estres Y sucio Pero dije No me voy a tomar Mi café Me voy a peinar Voy a esperar A que amanezca Ya después Fui a poner La Este La lumbre Y pues Aquí estoy Pero yo que ando Con dolor aquí Me duele nada más Esta parte Mi gente Esto Para acá Nada Nada me duele Esta Lo que es Esta parte De aquí Me duele Bastante Bastante Alguien que me diga Por ahí Que Que será Que será Bueno para Que se me quite Esto A ver Le digo A Johnny Johnny Yo ya no puedo más Johnny Por favor Ay Mi hijo No quiero No quiere música No fue una música Tan fea Música Pues de jóvenes Música De jóvenes Y Pues cada quien Su gusto Yo puedo rancher A mí Me encanta La música ranchera Y pues Me respeto Para Johnny Solamente Hay que hacer Mi gente Con música Solamente Así Si no No Y pues Ponte Ándale Ya cuando Voy a Quiero grabar Yo Ya voy Y le bajo Le digo Bájate Ahí pa O sea Ya está caliente Eh Bueno Gracias Mira Mira mi chayu Mira Así me chilló Ahora sí Me chilló No Mi abuelo No me chilla Mi abuelo Me chilla ¿Quién? Mi abuelo Dicen que Esa abuelo Te me chilla Ay ¿Tú cómo sabes Qué me chilla Es? Que no te chilla Ah Que tu abuelo No me chilla ¿Y tú sí? A ver Ay sí Muy seguro ¿Cómo la ven Mi gente? Dicen que Su abuelo No me chilla Pero que si Yo sí le chillo A él ¿Cuántas veces me ha Seguido chillando Por tu abuelo Y yo No me chilla Eh Híjole Y yo No me chilla Yo por tu abuelo A ver A ver mi gente Yo no entiendo De los que no echan mentiras Ahorita lo voy a grabar Y que me digan La verdad Van a ver Cómo le voy a sacar La verdad A ver Dame un celular No Así que Tiene que No No Así sacó La verdad A ver A ver A ver ¿Por quién Estaba llorando Yo? Nadie No, no Tú dijiste Ustedes escuchaban Mi gente ¿Por quién lloré? ¿Eh? Que me muera Y yo estaba llorando Ah, por eso Sí Así te saco La verdad Ahí te saco La verdad Solamente así ¿Cuántas veces Me has visto A mí llorar Por tu abuelo? No has oído La canción que dice No has oído La canción que dice Si se te va Un amor Deseale Buena suerte Tan solo Cosas buenas Pero jamás La muerte Y búscale Un cariño A tu amante Corazón Pero jamás Recibas Amor ¿Qué? No, yo no le lloro A ninguno Nada Estás mal Yo ni Si tu abuelo Ya no me quiso Pues no me quiso Ya ¿Eh? ¿A quién? Ah, bueno A mis hijos Sí, pero a ella Yo no le lloro A nadie No, tú Estábamos hablando De tu abuelo No de mis hijos No, no, no Estábamos hablando Es como tú Cuando estabas malo Yo lloraba Porque yo te quería Ver bien Ay, sí, tú O sea, pues no pones De qué hacer Cuando estás bueno Algo con un tamalo No Y mira Yo anduve mala Y mira Anduve aquí En la cocina Mira Como si No, chulo Es que uno de madre Siempre se Se hace La que está bien La que está bien Nunca le va a decir Lo que está mal Para que uno 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 es la del pilar De la casa Uno es el que hace De comer Pero no Yo llorarle a un hombre Por favor Por favor Yoni Ubícate No soy tú Que le lloras a la novia Ajajajaj Te voy a contar A la gente bonita Eh Bueno Bueno Entonces Vamos a estar chillando Pues vean Mi chula Yo soy acá En la otra cocina Ahí está Miren Le digo Hoy no hice Mucho pozol Lo haga que sé Se consumó Otro poquito Le digo Lo del lechelo De la cabeza Del marranito Le digo Que Miren Ahí está Muy rico Miren Mis chuladas Nos va a caer Bien el pozolito Porque está bien Nublado Yo entendió La ropa En la mañana Pero Ni se va a secar Bueno Seguimos Hablo de una cosa Y hablo de otra Y así estoy Yo le voy a poner Tres cubitos De no suiza Tres Vean Mis chuladas Porque este es el sabor También Ay me andaba quemando Y ahí lo voy a dejar Con poquita alumbre Para este Miren Un pozo Solito Una cabeza de marrano Y dos kilos De pierna Ven a hacer almorzar Mechuladas Un rico Pozo Solito Miren Tiene millones Como él se tiene dientes Así va avanzando Pero pues yo Aquí estoy Una presta Ven que haré Así de lisa Pues mi gente A quemar La rotera nueva Vean La mano se le va a atravesar A que Vaya a partir De tu madre Ahora está Manteniendo Ahorita Miras Bueno mi gente Pues estamos formados Yo también estoy formada Aquí Ya cuando es en el banderazo Entonces si lo voy a pasar Yo Ya que acá tengo Más carros atrás No puede pasarse Aquí Tienen que estar atrás Miren mi gente Yo también estoy esperando El banderazo acá Tengo carros atrás Ahora que digan Allá Ya pasa Ya me quito Banderazo Corre Lecha Ya me vine Gracias No Ya me quité Ya la primera Se va un ratito Aquí en la calle A ver Cómo había quedado Y quedó muy bonito La verdad No No Ahora sí Qué polvo Ni qué nada Ahora sí Voy a lavar Mi virgencita Ya para arreglarla Bien bonita Así es que Estrenando Carretera Pues mis chuladas Miren Quedó bien bonito Ya ni señal Ni tubo Gracias a Dios Que no lo sacaron Pues así quedó Ya así Nada más Limpiar Ahora sí Limpiar Miren aquí Lo que le echaron Aquí Voy a limpiar Mi virgencita Ya está muy sucio Ya le mostré Un poco De la carretera Y le digo Está nublado Vean Quiere llover Cuídense mucho Muchísimas gracias A todas Por su apoyo Gracias Gracias a todas Por su gran apoyo Por apoyarme Les pido Compartan mis videos Para que lleguen A más personas Déjenme su like Y pues yo ya me voy Aquí Al caminito Aquí Ya les Ya les grabé Un poquito de todo Espero que este video Haya sido de su agrado Ya nada más Vamos a terminar Aquí con este Enseñándole Las papayas Miren Ya van creciendo Las papayitas Miren Ya van creciendo Ya van creciendo Dice Johnny Que esta papaya De acá Está larga Que le digo Que es otro tipo De papaya Nada más Tiene una Le digo Que es pepino Vale pues Mis chuladas Que pasen Que tengan Un bonito día A tarde ya Porque ya es tarde Que Dios Me las bendiga Hoy mañana Y siempre Las quiero mucho Y les quiero Un abrazo De parte De la tía Licha Miren yo Por aquí Le doy Por mi caminito Por aquí voy Se mueve el celular Es porque vengo Pues Grabando yo Cuídense Mis chulas Las bendiciones Tía Licha Tía Licha Es que Ponienes A la tía